Chats en uno solo Si lo que he hecho yo No necesitas loguearte con nada Esto Os lo descargáis y donde le dais añadir Ponéis en Twitch Aquí Vortus43 En Kik Vortus Y le dais a este enlace Cuando pulséis este enlace os sale aquí el chat No tengo que darme porque me echaron del bronqui Eh ya claro Porque no estabas aquí Y luego cuando estemos cerca del próximo Del próximo reset ya te vuelven a meter Y si lo quieres tener en lo otro Puedes darle botón derecho Copy link Lo pegas aquí en el Chrome Y desde el propio Chrome lo puedes ver Lo haces más pequeñito Y te lo puedes ver Eh la aplicación se llama Social Stream Te lo descargas Y le pones los nombres de los canales que tuvieras Como si quieres poner yo que se El nombre de diferentes canales Vamos a ponernos quickness Que si no esto va a ser un horror Que flipas Vale Tendremos todos los diarios hechos ¿Me da para pillarme una skin? No Para la skin me faltan 51 puntos Había visto que había un nuevo especial ¿No chicos? Creo que lo que voy a completar es el de lo que había antes Porque me parece que puede ser más interesante En cuanto a lo que cuenta Nos lo intentaremos hacer luego ¿Vale? ¿Está bien que se escuche la misma música que en Kik? Sí Lo que pasa es que luego En el... Si haces un... Lo vamos a probar ahora Vamos a hacer un clip Aquí no se debería escuchar ninguna música ahora Aquí no debería escucharse la música Si no se escucha es que lo estoy bien 51 puntos ¿Ves? Lo que importa es que no estén los clips Porque si no están los clips No estén en el BOD Y si no están en el BOD Entonces no pasa nada El problema es cuando no lo tienes así Que es lo que me ha pasado al... Al inicio Bueno, ¿merece la pena comprarse una expansión estándar o deluxe? A ver La deluxe merece la pena Bajo... Dos condiciones Condición número uno Que tengas todos los huecos de personaje existentes Porque te daría un hueco de personaje extra El cual superaría el número máximo que se puede conseguir Por lo tanto, merece la pena para eso Pero si no es tu caso Te merecería la pena en la condición ¿Vale? De que cuando lo hagas ¿Cómo decírtelo? Lo que busques sea esto, básicamente Las herramientas Si no tienes herramientas infinitas No las tengo encima Si no tienes herramientas infinitas Te merece la pena la deluxe Si ya las tienes, olvídate Pídate de 25 y fuera Me vamos a poner el personal TP Y cambiamos los trates Y las habilidades ¿Qué coño llevo? ¿Por qué no nos está abriendo esto? Ay, joder Digo, ¿cómo está tardando tanto? ¡Qué locura! Vale, pues me compro la deluxe Dale caña, dale caña Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Es rápido de hacer No lo sé No tengo ni idea de lo que hay que hacer Reba Pero... Como cuenta el lore de... Como cuenta el lore de cosas que había antes en Nayo Pues al ver no me quiero enterar Por si acaso meten alguna info interesante Pero ya está ¿Y esto? No sabía de estos diseños de... De armas por logros Claro, al conseguir todos los demás Me dan unos nuevos Claro, tiene sentido Hablo con Laurix El mejor es el tercero que te deja El Cuauhan Cryptis Qué pasada Pues es rápido el Aurex Es que me cuesta diferenciar a veces los mensajes en el chat este nuevo Deberían nerfear estos bosses Y no por dificultad Si no por coñazo, tío ¿Cuándo se lanza Yantir? En dos meses El día 20 de agosto Queda poquito Lo podéis mirar en el... En la cámara del brujo Es cuando se acaba El especial ¿A qué hora era lo del directo de las lanzas? Dentro de una hora y once minutos Mira los leechers ahí De Quantify tenía que ser Bro, es un tostonaco Que flipas, hermano No puedo, eh No puedo No puedo, eh No puedo Acabo hasta la polla Tienen que nerfearle la vida Solamente para que no sea tan largo y aburrido Nerfeo de E y rego de LS4 De LS4 no Pero de E o D Sí que deberían toquetearlo un poco Para que no sea tan coñazo, tío Es que mira lo lento que baja, eh Come girl Let me touch that body Es hablar y hacer algunas cositas Todos son más o menos iguales Ah, vale Red Bull Commander Cádate, payaso Cádate y espabila Mata el boss para mí Mata el boss para mí Joder, tío Es súper largo Igual que Es que el segundo y el tercero Son todos súper largos, tío Un comandante liche No Estoy Soy capataz Soy el capataz Y estoy Vigilando que sea todo bien Coñazo a los jefes de Inernayos Que es un paseo En el parque de comparación No Inernayos Está bien, tío Los bosses de Inernayos Los de la parte derecha Es el meta Es decir, los bosses del meta El Ignatius dura menos que este Y aún así es más movido Lo cual Hace que no sea tan coñado Porque es de estar ahí Pegándole a una piñata El dragón Sí que te compro Que es otra puta mierda Y el tercero, bro El tercero al menos tiene dificultad Por eso yo aquí No he nombrado el último De Enzo of Dragons Porque el último De Enzo of Dragons Es decir, su gun Mola Igual que el último De Inernayos Al menos tienen mecánicas Y tienen mucha chicha Estos no tienen mecánica Ni tienen nada Tiene Pégale Cambia de tarjet Pégale Cambia de tarjet Pégale Esto es una mierda Ese boss Y el de Echobalt Dan putísima pereza Y el de Kairen también Estos son muy divertidísimos Sí Y yo qué sé Es decir El Nachete Está bien Es decir, al menos tienes que Moverte para afuera Y hacer cosas aquí En el segundo En el tercero Y el dragón El Narvael Ese de los cojones Joder, tío Joder, tío Creo que solo estoy Quemado con Soto Me cuadra Estamos igual Estamos igual Y ahora mismo estoy tan Quemado con Soto Que A no ser que haya algo allí Que pillar antes de Yantir Como por ejemplo Ahora para hacer el especial Y estas cosas No creo que vuelva a tocar Soto en una temporada larga Me parece que la expansión Es muy buena Está muy entretenido Está tal Pero Le he metido demasiadas horas En demasiado poco tiempo Y me ha quemado Will I be alright? Siguiente ¿Desde cuándo? El de Breaking Bad Juega a Guild Wars 2 La vida a veces te hace Cambiar de caminos Vale, siguiente mapa Chicos Después de este Voy a hacerlo mientras Vale Después de este Nos iremos a hacer Avanzar en el logro Está en el logro Supongo Ya en En esto ¿No? En En la wiki Porque está en la wiki De puta madre Will I be alright? Bueno Empiezan los frikis A hablar Toma Fuera del grupo Ni Leviatán Ni pollas Pero Ven aquí Que luego ¿Qué logro? Para hacer los especiales Yo haré Yo haré El de Los que había antes Te quemaste tú solo Idiota Queriendo hacerte Las seis armaduras Ya Si lo sé Yo no digo Que no sea Cosa mía Son dos con dos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Cállate ¿Te quieres ir a eso Como un pringao? Pues luego no llores De que no tienes hueco aquí Lo dicho Yo sé que me he quemado Por mi culpa Porque quería sacarme Todo Me quería sacar Este título Pero me da igual Seytoon a tomar por culo 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 Seytoon 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 Bro, este que es retrasado Dentro de un minuto lo voy a volver a quequear Es que, tío Me cago en la puta Solamente por joderle Solamente por joder a ese Vamos a hacer esto Eliminamos el grupo Lo he hecho Combino y me salgo de grupo Bueno, me meto aquí y me salgo de grupo Solamente para que no me pueda hacer el secuyo en el puto retrasado, tío Qué pesado, hermano Es decir, bro Qué coño haces AFK en Seytun Si lo quieres hacerte, los metas de Kine Y te has metido en un grupo de Kine Es que, es que está el mapa lleno Es que el mapa está lleno, bro Pues si el mapa está lleno, a ver, espabilado Es más, que le follan, tío La gente es imbecila Además somos solo 15 en el mapa Me voy a hacer el especial Tenemos que hablar con quién Tenemos que hablar con alguien De Niner Nayos Pero no sé con quién De Niner Nayos De Niner Nayos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!